Muy bien chicos, yo soy Adán Torres y estamos aquí desde la Escuela de Vox Alex Artega con un excelente ex campeón de México. O corríjame usted. Campeón del mundo por los siglos de los siglos. Ahí está. No ex. Campeones, somos campeones por los siglos de los siglos del mundo. Y miembro del Salón de la Fama en Canazota, Nueva York. Porque aquí en nuestro país, desafortunadamente no tenemos eso. Ahí está señores, ya lo pudieron escuchar ustedes. Ahora sí lo termino de presentar. El Pugas Olivares. Rubén Olivares a sus órdenes, cómo no, para serviles. Acompáñanos, aquí estuvo como juez, invitado, estrella de nuestra función de hoy, aquí en la Escuela de Vox. Sí, aquí en la Academia de Vox. Nos invitaron a la señora Adriana Martínez, que ahora somos ocho. Estábamos poniendo a la venta mi cinturón, copias de mi cinturón que gané hace muchos años. Y, verdad, estamos aquí para animar a los chamacos, que son nuevos, y ponerles el cinturón interino, interno, ¿no? Interino. Interino, interno. Y qué bueno que los chamacos le echan ganas, pero hay que entrenarlos mejor, hay que enseñarles más la técnica del boxeo. ¿Le convenció a alguno en especial? No, son nuevos. No, 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 no. Son nuevos, tienen que ir aprendiendo. Tienen que ir a correr, a hacer ejercicio. Porque no corren, no hay aire, no hay conducción. Sí, vimos que muchos descansaron muy rápido. Sí, no, no, no. Necesitamos que los mismos entrenadores, los managers, los preparen como deben ser. Que les enseñen siquiera saberse parar arriba del ring. Ahí está, señores. Lo dejo un poquito y vamos con el señor Adrián. Adrián. Adrián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, un placer que nos acompañe aquí en el factor. ¿Qué le pareció el evento de entrada? Muy bueno, muy buenas las peleas. Necesitan más entrenamiento los peleadores. Se cansan muy rápido. Sí, lo que notamos muchos. Sí, así es. Necesitan más correr, más entrenamiento. Necesitan un buen entrenamiento. Sí, es un poquito de falta. Ahora, entrando en temas, vimos que nos presentaron ahí unos campeonatos que ya nos había adelantado. El buen Pugas. ¿Qué se trata? Sí, este, mira, son unos cinturones. Es un cinturón que se ganó el campeón en el año del 69. Y vamos a sacar unas réplicas. Vamos a sacar mil réplicas en baño de oro y mil réplicas en baño de plata. Ahí está para los sistemas. Autografiados, perdón, autografiados por el campeón. Exacto. Van a ir seriados. Y únicamente se les van a entregar a la persona que lo compre con su fotografía del campeón. Firmándolos, autografiándoselos y el campeón con el cliente tomándose la foto con él. Ahí está, señor. Entonces, dices que lo podemos adquirir. Así es. ¿En qué forma? Mira, lo vamos a subir a Twitter y a Facebook. Y vamos a comenzar, de aquí partimos para comenzar la campaña de publicidad. Ahí está. ¿Ya tienen las redes sociales? ¿Nos valen a la gente? Vamos a subir todo a las redes sociales y nos van a poder contactar por medio de ellas. ¿Apenas los van a hacer o cómo los podemos? Miren, le podemos dar un número telefónico. Les doy el número telefónico de la empresa. Es el 5027-6000 y el 5027-6060. Pueden llamarnos y por ese contacto con nosotros para poder solicitar su cinturón que desea. Pues ahí está, chicos. Pues una vez más agradeciendo su presencia por haber estado aquí con nosotros, señor Cuás. Muchas gracias. Bueno, ustedes están jóvenes y dicenle ganas porque tienen mucho de que aprender. Tenemos música plena todavía. Entonces, se le ganan felicidades porque están haciendo su trabajo como debe ser. Muchas gracias. Adrián, muchas gracias. Gracias, gracias. Y esperamos tener pronto noticias de ustedes. Claro que sí, claro que sí. Apoyando al deporte mexicano. Ahí está, chicos. Y pues ya saben, no se pierdan la retransmisión de esta interesante entrevista. Más adelante aquí por Factor Radio. Gracias.